¡Qué hijo de puta! ¿Dónde puso esa pelota en un ángulo inatajable, esquinada? Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, Día de Sud al Mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y más precisamente en estos momentos nos encontramos con el partidazo, el señor partido, el partido para encuadrar justamente, para poner en un cuadro. Es una obra de arte lo que vamos a ver a continuación. Lo que se jugó el señor Yasser Asprilla con la selección colombiana enfrentando a Eslovaquia en los octavos de final del Mundial Sub-20. Ya saben, esta edición de Mundial Sub-20 que estamos teniendo desde Sud al Mundo, en la que analizamos las mejores actuaciones de los sudamericanos. Mañana vamos a estar con la selección ecuatoriana, por supuesto, que va a tener su partido. Pero en estos momentos le tocaba a Colombia enfrentar a Eslovaquia, una selección que ya había enfrentado a Ecuador, por ejemplo, que le había ganado 2 a 1. Y hoy Colombia fue paciente, contundente y por sobre todas las cosas, colectivo, que era lo que le veníamos pidiendo. Yasser Asprilla apareció con una individualidad de otro planeta para este gol, que vamos a ver a continuación. Pero nada, tenía ganas de hacer este video analizando lo que jugó Yasser Asprilla el día de hoy, porque cada día lo veo mejor. Cada día lo siento un jugador más completo. Siento que cada partido que pasa se afianza más en el equipo titular. Y cada partido que pasa también lo noto más responsable con el equipo. Cada partido que pasa siento que se carga la mochila y dice, bueno, vamos por este lado, atacamos por este lado, atacamos por allá. Junto a Oscar Cortés son los dos jugadores más determinantes de este equipo. Y encima sumado también a que tenés un 9 de la concha de la lora como es Tomás Ángel, que la está rompiendo toda también. Que Oscar Cortés ya tiene su video, se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver. Y por otra parte, el señor Tomás Ángel también va a tener su video en un ratito nada más, porque hizo un doblete el día de hoy. Pero me voy a quedar con el golazo que se mandó Yasser Asprilla, que vamos a ver a continuación, muchachos, porque... Uy, espera, espera, espera. Esperen un segundo. Ahí está, daré. Vamos a ir. Le damos play y miren lo que hizo. Engancha en medio y miren dónde la pone. Qué hijo de puta. ¿Dónde puso esa pelota en un ángulo inatajable, esquinada, para poner el 2 a 0 en el minuto 50 y ya empezar a ampliar esa distancia que estaba teniendo en el partido Colombia contra Eslovaquia? El partido que se jugó el señor Asprilla tuvo 90 minutos en total, 3 disparos al arco, 2 fueron al arco y 1 se fue desviado, 1 terminó en gol. Después tuvo 3 pases claves. ¿Pases claves a qué se refiere? Pases que terminaron en disparos al arco. Pases claves que terminaron en situaciones concretas de gol. 36 de 50 en pases, 72% de efectividad, un número bajo teniendo en cuenta lo que nos tiene acostumbrado Yasser. Después, por otra parte, 1 de 4 en pases largos y escuchen esto, 5 de 8 en pases largos. Una locura, una locura. Y vamos a escuchar también, o sea, además de ver esto juntos, vamos a escuchar cómo se volvieron locos con la prensa mexicana, en este caso, con las jugadas que se mandaron Yasser y Cortés. Así que, vamos a darle play. Aquí viene Colombia por el segundo, remate adentro. Gol. Gol. De Colombia, Óscar Cortés. Minuto 47. Cortés hace el segundo y ya gana Colombia a Eslovaquia. La pelota en las afueras del área, se la devuelven. Ya le arrancó por la banda izquierda un compañero, pero no le tocó la pelota. Buscan a Cortés. Devolución para Esprilla. ¡Baga! Esto adentro, la puso en el ángulo. Yasser Asprilla. Gol. En Colombia. Minuto 49. Yasser Asprilla ya pone esto. 2 a 0 para Colombia. Hugo Salcedo. Golazo. Golazo. Una ráfaga goleadora en muy poco tiempo. Convierte lo que no había podido hacer en el desarrollo de los primeros 45 minutos. Ahí está Esprilla con su talento excepcional. Qué buena pared, eh. Es tremendo, sí, sí. Es tremendo porque encima la pared es con Cortés, muchachos. O sea, los dos mejores. Por su fútbol, por su gol, porque ahora participa con esta asistencia. El fogonazo es maravilloso. Cómo acomoda de muy buena forma el cuerpo. Busca ese segundo palo. Fuerza y colocación suficiente. Desactiva cualquier tipo de reacción del guardameta Danco que se lanza. Pues solamente para regalarnos una estampa más bella. Sí, exactamente. De fútbol. Pero no había forma de que el guardameta era inatajable. Evitara que ese esférico se fuera al fondo de las redes. Gana Colombia 2 por 0 y es un resultado que le queda bien puesto a lo que hemos visto. Hugo, así como el mago Cepién, don Pedro Cepién, decía que contra la base por bolas no hay defensa. Contra una buena pared no hay defensa. No, tampoco. Qué buena pared ahí entre Cortés y Asprilla. Que destruye cualquier estructura futurística. Así es. Y la definición de Asprilla fantástica también. Y mira que Danco es un arquero largo, voló, pero incorrible. El cañonazo cruzado. A los jugadores distintos. Definió a los jugadores de calidad. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí. Porque el resto del video quizás lo traemos mañana. El que quiere ir a verlo lo puede ir a ver, por supuesto. Video de Pelotazo Colombia. Un canal que sube, por lo general, los análisis y las reacciones de la prensa. Así que desde acá un saludo grande para ellos. Y vamos a dejar por acá el video. Les quiero tirar un dato así aleatorio que les tiro siempre en cada video. Bueno, en este caso, antes lo va que decir que Colombia anotó 4 goles por primera vez en instancias eliminatorias de un Mundial Sub-20. Para empezar eso. Y después otro dato. Es el que les voy a tirar en el video de Tomás Ángel. Así que estén atentos porque en el video de Tomás Ángel voy a tirar un dato que estaba bastante bueno también. Se los voy a dejar en el primer comentario fijado el video de Oscar Cortés. Y después van a tener más en un ratito, más a la noche, el video de Tomás Ángel. Así que gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.